Buscaba mi alma en una zona actual Buscaba yo la vida y gente en mi frente Buscaba con sus labios dulcemente El pedrín y el sobrín del amor Buscaba yo a la mujer igualita y bella Que en los sueños me visita del ser Para partir con ella, mi cariño Para partir con ella, mi amor La sacra sol era del templo Es verdad, Dios se siente de su presencia Yo presencié Y como Dios, sin ver este tealúe 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 Amar y despapar el pensamiento Amar y despapar el pensamiento Con la fragancia desde el perdido Amar y despapar el pensamiento Con la fuerza del provocateur Con la luz dulcemente Es tocar los pinteles de la gloria De tus ojos y es escuchar tu acento Si el ángel va a llevar tu pensamiento Y es morir a tus pies de adoración ¡Gracias!